Tras la cláusula de la cumbre del clima de Graskov, la delegación china ha conversado con la prensa. Escuchemos ahora las declaraciones de Zhao Yiming, vice ministro de Ambiente Ecológico de China. La COP26 ha iniciado una nueva página en los esfuerzos globales para hacer frente al cambio climático, pero es también una COP imperfecta. Los países desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo para reforzar su capacidad de abordar el cambio climático, de manera que los países puedan trabajar juntos para hacer frente a la crisis climática. El fruto más importante de la COP26 es un acuerdo sobre el artículo 6 del Acuerdo de París y el Libro de Normas. Esto ha asentado una sólida base para implementar los objetivos de París y avanzar así a una nueva página en los esfuerzos globales contra el cambio climático. China ha realizado un diálogo constructivo con diversas partes, ha aportado con sus soluciones como actor responsable y ha contribuido al éxito de la COP26. La COP26 ha realizado progreso sobre la adaptación, pero no es tan cerca de las necesidades que hay sobre el terreno. Los países en desarrollo han hablado sobre su decepción por la implementación de la promesa financiera de 100.000 millones de dólares de los países ricos. No está claro cuándo se otorgará la financiación y tenemos por delante un arduo camino. Esperamos que varias partes cumplan sus compromisos y tomen medidas prácticas para impulsar los esfuerzos sobre cambio climático.